Si en el alba suena un timbre, despierta canario y canta. Si en el alba suena un timbre, despierta canario y canta. Que no hay canario que calle. Cuando le tocan el alma, cuando le tocan el alma, despierta canario y canta. Si en el alba suena un timbre, despierta canario y canta.